Se pasaron de la raya en Aguascalientes, no le tuvieron ni un poco de compasión al caso del magistrade y salen a revelar estas fuertes imágenes sin un poquito de pudo. Revelan esta nueva información, quédate a escuchar a este chismecito político, tu amiga Lano Tivega. ¡Hola! ¿Qué tal mi gente muy bonita? ¿Cómo están? Yo soy Excel de La Vega de Notivega. De igual manera les invito que si les gusta mi video y mi información, vayan a dejarme sus bellos y preciosos comentarios. No olviden darle me gusta a mi video, suscribirse aquí en su canal favorito de su amiga Lano Tivega y bueno, seguirme a través de mis preciosísimas, bellísimas y hermosísimas redes sociales. ¡Cómo no! Y bueno mi gente muy bonita, lamentarlos esto que acaba de pasar, lo lamentamos totalmente. Bueno pues, se confirma el hallazgo y bueno pues la lamentable muerte del magistrade. Jesús Ociel Baena, quien como ya sabemos era un magistrado que defendía a la comunidad a capa y espada. Y es que de verdad tenía un corazón enorme, pues a él no le importaba para nada la desigualdad, no le importaba para nada que lo denigraran. A él lo único que le importaba era ser una persona de gran corazón que inculcara grandes ejemplos de la comunidad y que bueno, pues la representaba. Y Maya, ¿de qué manera? Porque la verdad era un chingo. En paz descanse. Así se hizo él muy viral en TikTok. Y bueno, pues hoy lamentamos su fallecimiento. Y bueno, pues así salen los medios de comunicación a lanzar estos comunicados lamentables sobre pues su muerte trágica. Dice por acá, confirmó la secretaría Rosa Isela, confirmó la muerte del magistrado de Aguascalientes. Jesús Ociel Baena dijo al respecto que me invitaría comentarios, pero que se realizaría la investigación sobre el caso para encontrar a los responsables. Las autoridades, sí, efectivamente, apenas nos estamos enterando. Se va a hacer la investigación. No sabemos en este momento, de acuerdo al reporte de las autoridades, de qué se trata. Si se trata de un homicidio o fue algún accidente. Veamos primero, antes de dar cualquier información, tenemos que cerciorarnos de qué se trata. Ya están las autoridades de Aguascalientes, en primer lugar, viendo cómo fue el caso. Pero vamos a estar, presidente, si así lo instruye, pendientes de cualquier información. Bueno, y es que hay muchos comentarios, muchas especulaciones, muchos escenarios de la gente a través de las redes sociales, de la gente morbosa. Que bueno, pues es que esto es algo totalmente raro, porque de la nada un hombre tan bueno como él. Bueno, pues sí, efectivamente, amanece muerto al lado de su pareja en su casa. Pues sí es algo de pensar, sí es algo de dudar, porque como ya sabemos, vivimos en un mundo tan de lasco, en la que lamentablemente hay mucha gente que todavía tiene demasiados tabús al respecto de la comunidad. Y pues muchas veces hemos sido testigos de que no respetan a la gente de la comunidad y sufren muchas ocasiones de golpes, denigraciones, humillaciones públicas. Y esto es algo que de verdad ya debería de parar. Ya estamos en otro siglo donde ya todos mayormente somos de mente abierta y tenemos que aceptar que el mundo así es. Y tenemos que aprender a aceptar y a valorar a la comunidad. La verdad, yo, mi total apoyo para todas esas personas. De verdad, casi quiero llorar diciendo estas palabras. Esto contestó la Secretaría de Seguridad sobre la muerte del magistrade. Y bueno, pues es tendencia y bueno, Jesús Ociel, Baena, Saucedo, mejor conocido como el magistrade por defender los derechos de las personas de la comunidad LGTB, fue encontrado sin vida en el estado de Aguascalientes en su domicilio, ubicado en su residencial de Punta del Ciel en la Reserva Punta del Carmen. Según los reportes preliminares, su cuerpo fue encontrado junto con la otra persona, trasciende que este sujeto era su pareja. Pero hasta el momento no se ha confirmado esa información y bueno, pues es que yo no entiendo por qué cuando una persona se muere así de esta manera tan trágica, pues lo que quieren venir a hacer es venir a mentir al respecto con la información y no quieren revelar según el trasfondo de lo que realmente pasó, ¿no? Y es que no se ha dicho como tal de qué manera fue encontrada el magistrade. Y bueno, pues así Aguascalientes, quiere tapar el sol con un dedo y no quiere salir a revelar esta información. Pero ahorita de última hora salen a revelar la verdad, la verdad que todo el mundo nos esperábamos. Pero antes de eso quiero poner la participación de María Clemente, quien pues tiene razón, sale a decir que esto no es culpa solamente de la gente, o sea, de la gente que denigra a la comunidad, sino que también de muchas legisladoras y legisladores que todavía están llenos de tabú y se dedican nada más y nada menos que a denigrar a la gente de la comunidad a través de las redes sociales, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Porque en estos tiempos, mi gente, y voy a decir algo así como las redes sociales te pueden perjudicar, las redes sociales también pueden llegar a matar, a quitar vidas. Y hemos sido testigos de cómo mucha gente incluso es buleada a través de las redes sociales al límite de que hasta se quitan la vida. Qué lamentable. Vamos a escuchar a continuación esto. Esta conferencia de prensa para invitarles a que nos sumemos a la exigencia a la Fiscalía General de la República para que esclarezca este lamentable asesinato y no quede en impunidad como muchos otros crímenes cometidos contra las personas que vivimos una identidad de género, una orientación sexual o expresión de género no normativa. Nuestra compañera de Lucha Ucierva N demostró que nuestra identidad de género o la expresión de género no son limitantes para nuestro desarrollo profesional, que nuestra participación en la vida política de México es vital. Nuestra magistrada no solo fue un doctorante en Derecho, sino un experto en constitucionalismo y políticas gubernamentales, sino que también fue un parteaguas en el reconocimiento de las identidades no normativas. Abrió brecha en el reconocimiento legal para el sector de nuestra población en instituciones como Renapo, el INE, la Secretaría de Relaciones Exteriores y diversas universidades. Les recordamos con su espíritu festivo y con sus labios color carmesí, así como por su herencia en la lucha judicial para garantizar la participación política de las personas LGBTI y más a través de acciones afirmativas en todo el país. El asesinato de nuestro querido magistrado Ciel es un claro ejemplo de que aún queda mucho por transformar en la estabilidad pública y cultural del país. Estoy segura que la Cuarta Transformación continuará velando por el reconocimiento y los derechos de las personas no binarias para seguir mandando el mensaje claro y contundente. En México desdeñamos la homo, lesbo, bi, trans y enebefobia. Invitamos a todas las legisladoras y legisladores de la sexagésima legislatura de la paridad, la inclusión y la igualdad para que pongamos celeridad al reconocimiento de la identidad de género en honor a nuestro querido magistrado Ciel. Que descanse en paz nuestro magistrado. Acompañamos a su familia y seres queridos en su pérdida. Tengan seguridad de que no descansaremos hasta que se haga justicia. Es por lo anterior que esta tarde he querido dejar tres puntos muy en claro. Primero, Osiel Baena no murió. Osiel Baena fue asesinada de producto de un crimen de odio. Dos, ante la evidente homofobia, transfobia y nebefobia de las autoridades judiciales de Aguascalientes que dicen que esto fue un crimen pasional, exigimos a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso para dar expedita justicia. Y tres, que claramente este crimen es consecuencia de los constantes discursos de odio emitidos por referentes del Partido Acción Nacional, pues han alimentado el estigma y la discriminación dentro de los grupos más conservadores. Por ello, exigimos que sean investigadas la participación de Teresa Castel, de Lili Tellez, de América Rangel y de Eduardo Verástegui como potenciales incentivadores de crímenes de odio contra la población LGBT. No hay pregunta, no. Gracias. Investiga porque se supone que la zona donde él vive... Y bueno, pues esto fue lo que salió a decir nada más y nada menos que María Clemente al respecto, que ya sabemos que, bueno, es ella parte de la comunidad y así sale a defender a su, bueno, pues al magistrade, ¿no? Y bueno, pues es que ante esto Aguascalientes quería ocultarnos la verdad y bueno, pues de última hora salen a revelar que siempre si era cierto lo que nos sospechábamos, pues resulta que el magistrade sí fue hallado, acuchillado por arma blanca. Y bueno, pues hay muchas teorías de esto. Una teoría es que, pues lamentablemente le mandaron a hacer esto, esta muerte trágica. Y otra es que tuvo un pleito con su pareja, a lo cual en un pleito, en un ataque, pues lo hirió, lo que provocó su muerte, a lo cual la pareja continuó a quitarse la vida, ¿no? Pero bueno, son muchas especulaciones. Y bueno, pues de esta manera salió a revelar ya Aguascalientes estas imágenes donde se veía al magistral, la verdad no lo va a poder poner porque son imágenes demasiado fuertes. Voy a seguirme a través de mi Instagram, ahí se las voy a estar poniendo con un poquito de censura, donde se ve como la sangre en el suelo. Esto es algo demasiado cruente. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. No olviden darle me gusta a mi video, no olviden suscribirse en mi canal y seguirme a través de mis redes sociales. Soy Excel de la Vega y no te vayas, los quiero muchísimo, nos vemos. Hasta la próxima.